Ya, 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 ya. Espérame que ya me trabé. Ya estamos en vivo, eh. Síganme en mi canal de Buya. Estoy con mi amigo Gabriel y estamos jugando en duelo de escuadras. Vamos, juégame y habla por... Olvídalo ahorita. Síganme, ég ja, ya. Son ammán, síganme enificar. Franja. En ég osvíðar. Ég er að gera. spéið. Enteir hafa ekki. Ég á alveg. Ég er ekki veist kosta. Ég er að hérna. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.